Va a sacar la pelota Maximiliano, aquí está buscando Caruso Sigue Caruso, lo tumba Sebal, nueva salida para el conjunto argentino 2 a 2 está el partido, que tremendo ¿no? 46 minutos del segundo tiempo, hay que ir a los 48 Ya lo escuchó a Benedetto, atención Le va a pegar Maximiliano ¡Sarate! ¡Gol! Lo hizo Sarate señoras y señores 46 y medio 3 para Vélez, 2 para Unión Española Se han quemado los papeles del línea Era una tarea soberbia del equipo chileno Por la manera de defender, por la manera de atacar Y en un minuto con dos centros Todo se derrumbó Vélez termina ganando este partido con la entrada del Rolizárate Después de un doble cabezazo La pelota que viene por arriba, él la encuentra en el camino Y la mete ante una defensa débil Que no defendió como en el resto del partido En un minuto termina, después del cabezazo de Otamendi Metido hacia adentro Ganando los Vélez el partido por 3 a 2